Estamos en directo, hoy cambiadita de lugar. Digo, voy a contarle a mis benditos herejes el lugar maravilla donde hoy estoy. Pero he dicho, no, todavía no, porque es parte de un proyecto y parte de una sorpresa. Pero cuando os presente el lugar, es posible que algunos lo conozcáis, ¿no? Pero bueno, es como, ¡Dios, esto existe! Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, todo y todo el rato, ¿cómo estáis? Os siento que bien, estoy ahí intentando conectar con vosotras y con vosotros. Hoy un de repente, porque sí, con Ángel María ya tuvimos un encuentro en redes, muy chulo, hace tiempo. Y esta vez vuelvo a conectarme con él, porque tiene algo muy chulo que ofrecernos. Y creo que merece la vida que le escuchéis. Es una propuesta maravillosa, la verdad, muy seductora y creo que os va a gustar muchísimo. Yo, la primera. Y por eso quiero rascar un poquito más en el por qué y el para qué de esta voluntad del alma de Ángel María. Ángel María, no sé si estás por ahí, Ángel. Muy buenas, Salmo, ¿cómo estás? Ediciones, hola, José Enrique. Estoy maravillada. Bueno, os voy a decir que enfrente de mí tengo un pedazo de cascada, un agua que brota de la tierra con un podrío, unas nubes cargadas de agua y por otro lado sol. Que no lo voy a decir. Todavía no lo voy a decir. Que, o la lumaja, o la luz Martínez, de que a seguir entrando. Venga, alegría, alegría para el cuerpo. Ya sé que lo he avisado con muy poquito tiempo, pero ya sabéis que es mi metodología, modalidad, de repente, porque sí, ¿no? Aunque es verdad que Ángel y yo ya habíamos hablado de este encuentro. Así que nada, orejas y corazones que os va a encantar. Vamos allá. A ver si te veo por aquí, Ángel. No tengo solicitudes. Será posible. Te estoy yo presentando, Ángel María, y no te encuentro. O igual te tengo que hacer yo la invitación. Vamos a ver. Vamos a ver si es que te tengo que hacer yo la invitación, como en otras veces, buscar Ángel María. No te me vayas, ¿eh? No te me escondas, Ángel María. Ángel María. ...de la playa Con su maleta de piel Y su bikini de raya Vaya versión que te he hecho, Ángel. Vamos, que te imagino yo mono, mono, con la maletita de piel y el bikini de rayas. Bueno, ya está hecha la invitación, Ángel. ¿Cómo estamos? ¿Habéis comido ya rico, rico? Después de este directo hermoso, lleno de hermosidad y de bellecismo, voy a comer con una amiga del alma que hace que no la veía y por eso me he venido a sus tierras y sus tierras son maravilla. Bien, vamos a ver si está por aquí, Ángel. No, no estás, Ángel María. Ángel María te ha invitado. No sé qué ocurre, porque estamos en directo. Aida, tú que estás ahí en la ayuda y en la colaboración. Hola Silvana, muy buenas. ¿Qué ocurre con la entrada de Ángel María? Era hoy, ¿verdad? A las dos y media, ¿verdad que sí? A ver, Eladio, muy buenas tardes. Desde Tenerife, hola. Esas islas bonitas. Esa tierra atlante de las Canarias. Hola Javier, muy buenas. Juan González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ángel María, ¿sí estás ahí? ¡Hola! Ahora sí que estás. Ahora ya sí que sí. Ahora ya te he visto, ahora ya te tengo y ahora ya apareces por la red de la tía. Esa roca. Ahora sí que sí, Ángel. Ahora sí que sí. Espera, me voy a poner un poquito más de luz. A ver, que nos confirmen. Ahí llegó, ahí llegó Erika. Ahí llegó Erika, dice. Que, ¡hola Cantabria! Esa hierruca bella, por Dios, comer rabas y mistelas y todos los ricos. Que nos confirmen que se nos oye bien. Si me oyes, me oye. Uno, dos. Uno, dos. Toc, toc, toc. Con cien cañones por banda y en todo el pongo todo. A ver, la no corta más. No huela. A ver, que nos escucha bien. Sí, sí. A ver, que nos confirmen. Se están uniendo personas. Vale, a ver, aquí podemos. Gracias por seguirme. Hola, Pum. Bueno, no nos confirma nadie. ¿Nos queréis confirmar? Porque los sonidos son buenos. Sí, soy el anfito. Sí, ¿no? Sí, eso. Un poco de ruido, de muelle ruminoso tiene que ver ahí. O soy yo. Echo, hay eco, me dicen. Sonido perfecto, dicen ya. A ver. A ver, ¿qué tal ahora? Un poquito distorsionado. He bajado mi sonido. Sonido perfecto. Bien, dedos arriba. Todavía estoy haciendo como un chirrido, como una crispación. Sí. Perfecto, me dice Isabel. Perfecto a la de una. Perfecto a la de dos. No se me oye a metálica. Te ha puesto heavy algo hoy. Se oye mal, ¿ves? Hay alguien sincero que dice que se oye mal. Se oye mal a la roca o se oye mal a la ingeniería. Voy a ponerlo con cascos, yo. Voy a ponerlo con los cascos por si acaso. Bien, bien, bien. ¿Tienes casquitos? Sí. Vale. Yo tengo un Android. No hay problema, ¿vale? Hombre, la habitación de esto ya es hermosa, pero no tiene por qué dar eco. Ah, soy yo. Un poco de eco, Miriam. Espérate que me voy a poner unos casquitos. Ahí me voy a poner también cascos, mejor. Gracias, preciosa. Esto. Miriam distorsionada y metálica, eso suena muy heavy. A ver ahora. ¿Mejor? Mejor ahora, ¿no sois mejor? Nani, hola preciosa, muy buenas. ¿Se oye mejor? Sí, mal que Dios. Yo también tengo cascos. Nos hemos puesto cascos los dos. Todo esto, yo ya... Están encascados los dos. Entonces decirnos si ya él muy bien y a ti metálica. Ahora mejor. Me voy a poner, a ver. Ahora mejor. Yo voy a bajar, baja el volumen de tu micro y yo bajo el mío. Mejor luz. Perfecto, Carolina, pero perfecto, perfecto, Carolina. Nos das el ok, Marikey. Ala, ya he hecho publicidad. Peor Miriam, holín, David. Miriam bajito. Ahora yo bajito. Espérate. No me da la gana empezar el directo sin que estemos bien sintonizados. Estamos sincronizados. No se te oye, Miriam. No se me oye. Espera, vamos a sincronizarnos, Miriam. A ver, ya está. A Miriam no. Sí, sí, sí. Yo no me entero. Ahora creo que ya sí. Algo has tocado ahí. Decirme que está el sonido bien. Muy bien. A Miriam muy bajita y a Ángel muy alto. Pero ahora creo que ya se te oye bien. Algo has tocado que de repente te he empezado a escuchar bien. A ver. A ver ahora, que me pongo más cerca. Ya. Dice. Perfecto, estrella. Bien. A ver, Mr. Bradmore, tú qué dices. Perfecto. Ahora, ahora, ahora. Ya estamos, ya estamos, Ángel María. Ya estamos, por fin. Hemos conectado. ¿Cómo estás desde la última vez que nos vimos? Pues bien. Con muchas cosas encima de la mesa. De hecho, ahora mismo, te voy a ser sincero, ahora que no nos ve nadie. Ahora mismo estoy con más cosas en el plato de las que puedo comer, pero con conciencia de ello, que creo que es el primer paso para todo en la vida, ¿no? Tomar conciencia del punto en que estás. Así que ahí es como estoy yo. ¿Y tú cómo andas? Pues yo ando bastante equilibrado últimamente, fíjate, te voy a decir. Qué bonito. Con dos piernas, pero con bastante equilibrio. Y sobre todo, como dices tú, a veces, gracias, cuando tenemos la tentación de la dispersión porque nos vienen cosas, dices, a ver, a ver, no, no, no. Entrenamiento. Foco, calidad y cantidad. Aunque nos apetezca otras cosas, pero sí que es verdad que yo que soy una persona muy intensa, que quiero hacerlo todo, mi entrenamiento de hace un año es el foco, ¿sabes? El foco y la entrega. Porque es así cuando las cosas me cunden de verdad. Empiezo algo y lo suelto, empiezo algo y no me da la gana. No me da la gana. Quiero ser constante en lo que emprendo. Y como tú que haces lo mismo, Ángel, tú haces lo mismo. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues a todos nos pasa que hay momentos que nos despistamos, ¿no? Por eso a mí lo que me ayuda, tú hablas del foco, del marido de la foca, a mí lo que me ayuda es la claridad de mi propósito, ¿no? El reconectar, ¿no? Y tener, fíjate, me ayuda a tener muchas cosas físicas cerca de mí que me lo recuerden. Es decir, un cuaderno por aquí de no sé qué, una cosita por aquí de no sé cuánto decir, la fisicalidad, que me recuerde cuál es mi propósito, a qué he venido. Porque como la posibilidad de espectáculo son elevadas, el tener cosas así que... Y, por ejemplo, tengo la oportunidad de juntarme con gente como tú, que nos saltamos aquí a charlar y eso me lo recuerda. Entonces, tener todos estos mecanismos que me protejan de mí mismo, fíjate lo que te digo. Sí, sí, te entiendo. Tener herramientas para protegerme de mí es lo que me ayuda a estar. Porque si no, de estar naturales sería la entropía y... De todas formas, me sé yo de muy buena tinta que tienes un gran foco en tu propósito que al mismo tiempo eres entrenador de propósitos, de descubrir propósitos. Que la gente se crea que existe humanos que pueden trabajar gratis para el bien de los demás y que además crean proyectos para que estos humanos se lo crean. Y por qué el humano Ángel María decide trabajar una semana gratis para los demás. ¿Qué le ha pasado en su vida para tomar esta decisión? Pues mira, te voy a contar, porque ahora vamos a lanzar ya la octava edición de esta. Te voy a contar cómo surgió precisamente el pensar, dedicar una semana de mi vida a ayudar a los demás a encontrar su propósito. Esto además yo tengo siempre la fortuna de que Dios y la vida me colocan como en el momento adecuado cuando hay que estar ahí súper preparado. Enero de 2020, ¿vale? Pues yo terminaba en ese momento una fase mía de cambio personal, de conectar de nuevo otra vez más profundamente con mi propósito y de decidir, oye, pues mira, ahora me voy a becar después de muchos años emprendiendo y trabajando con un desarrollo personal a ser mentor de otros. Y creé una metodología para ayudar a las personas a encontrar su propósito. Dije, oye, ¿qué forma mejor que empezar regalando esta metodología durante una semana? Es decir, me pareció como muy bonito empezar un proyecto así, ¿no? Decir, pues mira, voy a becar una semana de mi vida de forma gratuita para que otros encuentren su propósito. La realidad es que aquello que era una semana fue casi un mes porque antes de prepararlo y demás... Yo primero lo lancé, lo puse en el LinkedIn en aquel momento porque yo por aquel entonces se ha pasado hace dos años. Yo tenía solamente creo que mil o dos mil seguidores en Instagram nada más, ¿no? Y no lo usaba apenas. Y lo decidí poner en LinkedIn, que es la que más usaba, y se fue apuntando un montón de gente. Total, que al primer reto se apuntaron cerca de mil personas. Que por un lado dices, oye, qué bien, porque esto ha tenido acogida. Y por otro lado dices, joder, que la gente necesita encontrar su propósito, ¿no? Y además uno piensa que... No, no, es que se junta. Oye, voy a ver si encuentro mi propósito, pero es que además voy a hacerlo gratis. Sí. Aunque luego sí que tú tengas una metodología a la que la gente puede apuntarse más adelante si esto le ha enganchado y le gusta. Pero ya esa propuesta es súper atractiva. Sí. ¿Y qué pasa cuando haces la segunda jornada? ¿Cuánta gente se te apunta? Pues igual. De hecho, la última que hicimos hace... Bueno, a principios de este año, es decir, ya dos años más tarde, que ha sido la séptima edición, la última ya se ha apuntado 2.500 personas. Y ahora en mayo hacemos una nueva edición, como sabes. Y ahí creo que lo superaremos incluso. Y lo que me voy dando cuenta es, oye, que muchísimas ganas de encontrar el propósito, que es como lo más bonito, la toma de conciencia de eso, sabemos que la metodología funciona. Es decir, como tú dices, oye, la parte gratuita es encontrar tu propósito, luego tenemos los programas premium, da de vídeo con propósito y avanza, ¿no? Pero todo lo que hacemos gratuito es que, de verdad, todo el valor que hay detrás de esta metodología, el funcionamiento... Porque yo lo que he hecho ha sido como recopilar las mejores herramientas de los maestros que yo he tenido, de todos los cursos que he hecho durante muchísimos años de trabajo y desarrollo personal, como tú también has hecho, es ponerlo de forma muy sintetizada y que en solo una semana, de verdad, que en solo una semana, cualquier persona puede encontrar su propósito, ¿no? De una forma metodológica. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuándo lo supiste? Pues mira, el mío lo empecé a identificar en un momento como muy claro. Te lo voy a contar porque además tú, que eres un amante del teatro, entenderás de lo que voy a hablar. Me llevó una amiga mía, y yo tenía cierta edad, tendría yo como 25 o 30 años, a escuchar cuentos en el centro de Madrid, en la calle Libertad. Y yo vi que lo que estaba haciendo aquella señora en el escenario, yo sabía hacerlo. De estas cosas que dice, yo es la primera vez que escuchaba cuentos para adultos, porque cuando mi amiga me dice, oye, ¿vas a escuchar cuentos? Y dije, ¿qué me van a contar a Cabrucita Roja? Y no, no, era un espectáculo increíble, ¿no? Y conecté con la importancia de las historias, ¿no? Después me formé, después descubrí que al final lo que yo he venido es al mundo a contar historias. Yo me considero un narrador, un storyteller. Y al final lo que llamó a mi propósito es ayudar a que otras personas encuentren esa historia que habita en su interior, ¿no? Y lo he hecho cuando ya encuentras esa frase, te das cuenta que todo lo que he hecho en mi vida realmente es justamente esto, ¿no? En su momento monté una plataforma de autopublicación de libros, bueno, que es la mayor plataforma de autopublicación de libros en castellano, que se llama Bubok, y ahí era publicar tus historias físicamente, y ahora como mentor y con esa metodología lo que le ayudo es a que la gente encuentre la historia más importante, que es esa que habita en nuestro interior y que muchas veces yace dormida, ¿no? Porque no nos atrevemos a despertarla. Y ese es mi propósito, que otros conecten con la historia que habita en su interior. O sea, el propósito es lánzate a saber realmente cuál es tu propósito, que seguramente muchas veces lo sabemos, pero como le tenemos tan pegado a nuestra piel no nos damos cuenta de que ese es el propósito. Pero también que tengas unas dosis importantes de atrevimiento y de voluntad, ¿vale? No acercarte para ronear y decir, bueno, a ver qué pasa, qué pasa, porque entonces nos quedamos siempre en el easy, ese easy que te pesa y que te arrastra toda la vida sin permitirte brillar o volver a brillar. Pero no solamente se tiene un propósito, no hay uno. Yo creo que no hay uno. Los propósitos como el ikigai, como la metodología del ikigai, la filosofía japonesa, es en función de tu evolución, ¿no crees, Ángel? Mira, esa es una pregunta que me hacen muchas veces. Yo te digo mi respuesta porque es una respuesta a la gallera, ¿vale? Vale, al culpo, con pimentón y con aceite. Exactamente. Exactamente. Te explico, para mí, en última instancia, solo hay un propósito. Y luego te digo cuál es. Pero es cierto que durante la vida, por un lado, vamos teniendo muchos propósitos, propósitos temporales, y vamos teniendo propósitos que evolucionan, que cambian. Es decir, como te he dicho, pues hasta que yo he descubierto este propósito paraguas de ayudar a las personas a contar su historia, he dado muchas vueltas, a bien diría muchos tumbos, vamos a hacer claro, muchos tumbos por ahí. Y al final, lo que he descubierto es que hay algo como muy paraguas, que en mi caso es ayudar a las personas a conectar con su historia, y que eso, todas las cosas realmente que yo he hecho, desde montar una plataforma de publicación de libros, un proyecto de moda que también tuve, y ahora ser mentor, como que caben dentro de ese paraguas. Pero si me apuras, te diría que hay, al final, al final, al final, un último propósito, que según a quien leas lo expresa de una u otra manera, pero que siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, unos hablan de aprender a amar, otros hablan de vivir. A mí me gusta mucho más la expresión volver a casa. Yo te diría que ese propósito paraguas es el que todos tenemos. En el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que hemos venido es aprender esto, ¿no? Es decir, aprender a amar, a disfrutar de la vida, a ser felices. Es igual que como cada uno lo exprese. Pero yo creo que todos sabemos que, al final, al final, el propósito último, es decir, a donde conducen el resto de propósitos es a esto, ¿no? A volver a nuestra verdadera casa. ¿Cuál crees tú que es mi propósito maestro? ¿El tuyo? A ver, venga, dale. Arriesgáte. Venga, yo creo que el tuyo es transmitir alegría. Vas bien, vas bien. ¿Y cuándo uno se pone contento? ¿Y cuándo uno huele a alegría? ¿Cuándo crees? Venga. Mira, de lo poco que conozco de ti, que hay una parte que digo de ti profunda, porque conocemos mucho de ti también de la parte pública, ¿no? Y eso que ahora ya te vas desnudando en mucha más. Es decir, tú me hueles a alegría cuando transmites tu verdad. Es decir, cuando estás, entiéndeme lo que te voy a decir, cuando estás en el personaje, cuando estás en tal, hay algo que no me conecta, en tu caso, con la alegría. Es decir, cuando estás siendo tú auténtica, es que te veo diferente, pero físicamente incluso. ¿Y ahora qué estoy? ¿En el personaje o en la alegría? Ah, estás en la Miriam. Esta es la que me ha enamorado a mí. Pues vas muy bien, estás muy afinado. Yo he venido a jugar. He venido a jugar. He venido a recordar que no podemos olvidarnos de jugar. Si dejamos de jugar, dejamos de brillar, dejamos de vivir, dejamos de maravillarnos con todo. Y ese es mi talento natural y mi pasión por ser y por hacer el bien. Me apasiona profundamente con un acto, por ejemplo, como el nuestro, que estamos conectando con un montón de almas y de corazones, poder ofreceros esto y que os sintáis bien, que vuestro día tenga mejor saborcito. Porque tenéis la oportunidad, a través de lo que os va a proponer Ángel, que ya os pasará información, de encontrar de verdad vuestra mamá, maestra, vuestro propósito. ¿Vale? Mamá, papá, propósito. Que eso nos podéis imaginar cómo libera, qué gustito, porque te vas enfocando y todo lo que no te vibra con ese propósito lo vas quitando en lo visible y en lo invisible. Y entonces empiezas a practicar la autenticidad cada día con menos caídas, cada día, ¿sabes? Con menos dudas. Entonces te alineas con tu esencia y rápidamente conectas con ese propósito que cada uno le pondrá su nombre y lo conseguirá unos cantando, otros escribiendo libros, otros ayudando a los demás, otros cocinando. Yo qué sé. Pero esa es la magia de encontrarlo, ¿sabes? De afinarte con él. Así me siento. Sí, fíjate, cuando hablabas, me recordabas a una niña. Me enseñaría... Soy una niña. De hecho, el gran dolor es cuando renunciamos a serlo. El gran dolor es por esa educación de que venga, deja ya de ser campanilla, hombre. Toda la vida, Peter Pan, tienes que ser adulto, tienes que ser responsable. Y es como que, bueno, vale. Y entonces tengo que apagar mi fiesta interior. Y no, no, porque entonces nos quedamos vacíos, nos quedamos en gris y perdemos los colores. Entonces es recuperar esa mirada, esa mirada, esa mirada de niña y de niño en perfecta armonía y en perfecto colegueo con el adulto que eres, ¿sabes? Se puede hacer un equipo maravilloso. No hay que taparle la boca al niño porque entonces dejas de vivir y dejas de respirar. Y yo soy una niña. Tengo muchos amigos y muchas amigas, niñas, grandes seres humanos, mujeres y hombres que están haciendo cosas importantes, pero nunca han renunciado a esa parte que me parece maravillosa y necesaria. Mira, tú me preguntas antes, ¿cómo reconocer cuando estás en propósito? Pues voy a coger esa frase, cuando enciendes tu fiesta interior. Cuando enciendes tu fiesta interior. Me ha encantado. Y te cuento también porque, claro, esto son frases y metáforas que para alguien como yo que estudié ingeniería informática a mí me costaba muchos años entender lo que estamos hablando hoy, aquí y ahora. Y yo dije, claro, esto de encontrar el propósito, cuando a mí me decían lo de escucha tu corazón, yo ponía así la oreja y es que no escuchaba nada, Miriam. Es que no lo entendía. No lo entendía. Te voy a sacar. Entonces dije, mira, vamos a hacer, porque seguro que hay más gente como yo que necesita una guía, una serie de ejercicios sencillos pero potentes, ¿no? Y entonces lo que yo me dediqué a recopilar con esta metodología era los ejercicios con lo que se consiga aplicando el pareto. Es decir, con un 20% de trabajo, un 80% del resultado. Es decir, yo lo que quería es que en una semana con ejercicios súper sencillos, un ejercicio al día, porque vamos todos aquí acelerados, tengo poco tiempo, es decir, algo que fuera en el menor tiempo posible el mayor logro, ¿no? Y por eso cree esta guía que en el fondo es una historia. Es decir, el reto de siete días lo que vas haciendo es construir una historia. Es decir, cada día es como conseguir una piecita de la historia y el último día, que vas a usar una plantilla de una historia que empieza por Eras una vez, las juntas todas las piezas, ¿no? Y ahí es cuando ves que cobra sentido, ¿no? Y es un poco lo que yo buscaba, ¿no? Algo que de forma práctica e eficaz ayudara a las personas a conectar con esa estrella polar que al final el propósito para mí es un sitio que hay que caminar más que un sitio que hay que llegar, porque yo creo que la meta es el camino. Sí, los dos tenemos el mismo cometido en esta línea de desarrollo personal de sacudir a las personas para que salgan de su anestesia y encuentren su brillo, ¿no? Yo me funciona mucho, claro, lo que yo sé hacer con mis clientes es ponerles a jugar porque, ¿sabes? Que a través del juego dejan de defenderse y dejan de, ¿sabes? Se quitan el corset porque empiezan a jugar y ahí sí que podemos navegar en las pupas y en las heridas que tenemos. Lo hago porque me ha funcionado conmigo y también funciona con los demás y funciona de maravilla, la verdad, y sin rascar más y sin tener que irte al pasado y entonces creo que las cosas son aquí y ahora. Y una cosita que quiero subrayar que es muy importante. Somos niños y niñas, perfecto, por supuesto que lo somos, pero vivimos la vida y nos relacionamos con la vida desde el vínculo de adulto porque si somos niños viviendo desde el vínculo de adulto que es el 99% de los casos, tenemos dependencias, carencias, iras y rabias sin solucionar. Entonces, entenderme, soy una niña pero con mi conciencia evolucionada y soy una mujer, soy una veterana, soy un asesenter y me llevo muy bien con mi niña, pero me relaciono con la vida desde el adulto, no desde el niño. Que el niño no tiene herramientas para poder solucionar cosas. Entonces, eso quiero clarificarlo mucho, ¿vale? Es cierto porque, fíjate que me gustan las historias precisamente y he estudiado mucho los cuentos y los cuentos de hadas, el arquetipo del enano precisamente es el niño no evolucionado, es el adulto pero que sigue siendo un niño y cuantos adultos nos encontramos que siguen siendo niños pero en el otro concepto de ser niño, de ser no evolucionado. Tienen que tener los niños que no evolucionan guardan mucha ira, mucho rencor, mucho miedo, se encorsetan, están pidiendo a gritos amor pero lo rechazan porque se protege, no sé, ahí hay mucho que tirar del hilo. Pues mira, mi historia es la del patito feo. Qué bueno. Mi historia es la del patito feo. Era una niña que no calva, que no tenía pelo y entonces yo estaba obsesionada con tener pelo y pues claro, en la calle le decían a mi madre qué chico más mono y mi madre no, no es una niña, es una niña y entonces mi madre me veía tan desolada, tan abandonada por mí misma que por muchos lacitos que me pusiera yo seguía siendo calva y mi madre me decía no te preocupes tío porque tú vas a ser como el patito feo entonces me contaba la historia del patito feo pero claro, Ángel María, a mí con ese entendimiento solo se me quedaba la pena de que el patito era feo y de que todo el mundo le rechazaba entonces yo la parte del cisne esa como que no la entendía mi madre lo celebraba con una fiesta y ya verás como vas a tener el pelo más serrimoso de todas tus hermanas y tal y mi madre me quería con el patito feo y yo fui patito feo mucho tiempo hasta que entendí la alquimia del cisne entonces ya entonces es cuando fui a caballo con mi propia resurrección y mi propio renacimiento y comprender lo que es ser un cisne está chulísimo por eso te digo que esa sería mi historia y la tuya ¿cuál sería? Harry Potter pues mira a mí es es el principito Harry Potter todavía es el principito sí a mí y de hecho lo tengo en un montón de sitios bueno por ahí tengo el avión del principito tengo hasta versiones en noruego del principito porque una vez está en el aeropuerto allí en en Oslo y dio un brisnipito troquelado que lógicamente no entendía nada que ponía pero esto me lo llevo y para mí el principito simboliza justo lo que estamos hablando ese niño que siempre llevamos dentro a mí me hacía mucha gracia cuando iba a estas terapias te decían tú has conectado con tu niño interior y yo decía pero yo es que nunca se ha ido yo no tengo que conectar siempre está aquí y esa figura del principito de crear vínculos para mí siempre me ha gustado la parte del zorro esa parte del zorro me parece espectacular y la primera que solo se ve bien con los ojos del corazón eso que a mí al menos no ha llevado muchos años entenderlo te decía antes cuando decía que crea esta metodología del reto que por cierto he visto que ya la has puesto ahí en tu link tree hombre sabes que aquí esto es una una cadena de apoyarnos los unos a los otros yo mañana saco una metodología y te digo Angelote que me ayudes y tal y cual entonces yo también colaboro y la gente que vaya cuando os metáis en mi bio en el link tree tenéis el gran reto gratuito que os ofrece Ángel y los que vayáis de mi parte vais a tener un mimo especial del principito del patito cero al principito bueno del cisne que porra y fíjate y esto tiene que ver justamente con lo de crear vínculos es que tú lo has explicado ahora perfectamente yo ahora estoy con este lanzamiento he estado lanzando una cosa que es súper potente que ha ayudado a muchas personas el reto gratuito mío es que ya han pasado miles de personas de todos los lugares del mundo sabemos que funciona tú con toda tu generosidad lo pones ahí lo enlazas y por supuesto la gente que va a venir de tu parte les trataremos especialmente bien y tendremos algún detalle encima con ellos en especial si luego quieren continuar con el programa premium pero es que esto es un vínculo así el día que tú lances un libro un curso o lo que sea yo voy a estar ahí para ti y si entendemos que estamos realmente más conectados de lo que la gente piensa si nos damos cuenta yo hay un formato de mentoría que estoy empezando a usar porque es el que me parece más potente que son mentoría individual con formato grupal te explico es junto a seis ocho mentorizados en una misma sesión entonces tengo las sesiones individuales pero los demás están observando y van aprendiendo de lo que le digo de nosotros de tal forma que se dan cuenta siempre al final que coño me veo reflejado en la otra persona me veo conectado y eso sí porque no te sientes solo que tus mierdecillas son las mierdecillas de todos sabes de alguna forma te sientes como oye pues mira pues aquel también y aquella también y se produce una evolución muy importante a mí también me gusta el grupo me gusta yo de momento hago online pero comentarios individuales y privadas pero sí que es verdad que el grupo funciona muchísimo porque nos multiplicamos nos damos más confianza más coraje mola mucho de hecho fíjate es que en el reto una de las cosas que es espectacular es el poder del grupo como te digo juntamos se hace a través de whatsapp y se juntan la última edición 2.500 personas en 10 grupos de whatsapp ¿vale? y yo siempre hago la misma pregunta cuando acabo el reto es decir si yo igualmente te hubiera regalado la metodología y te hubiera puesto unos vídeos súper monos que viras diariamente a tu ritmo o te enviar un email ¿tú crees que habrías logrado llegar hasta el final si no hubieras sido un grupo de apoyo? que haya tantas personas es lo mismo que te das tantas cuentas oye que hay gente que va despacio dice oye que yo también muy lento dice hombre pues mira me animo que se inspiran unos a otros si nos diéramos cuenta de la importancia del grupo de la comunidad de las tribus la tribu la tribu es el futuro inmediato de la nueva humanidad las tribus las pequeñas comunidades colaborativas ¿le has puesto el nombre a tu tribu? si ¿cuál es? benditos herejes benditos herejes que buena benditos herejes benditos herejes hay que ser muy hereje cariño para salir de la rueda del hámster bueno sí en general de todas las cosas que nos han dicho que había que hacer ¿verdad? ¿cuántas historias hemos comprado por ahí? bueno pero no estamos en descomprar estamos en desacender estamos en quitarnos las gafas las burrigafas las burrigafas y empezar a ver el panorama con mucha más claridad ya el ser humano empieza a cuestionarse cosas y empieza a decir oye que es que no que es que hay una realidad que no tiene nada que ver con esta otras muchas para mí es una bendición que eso exista que es verdad que hay mucho ruido hay mucha mucha mierda o sea mucho mal olor ¿no? pero eso no quiere decir que todo vuela mal yo soy confío mucho en esta nueva conciencia en el ser humano que se sacura toda toda esta anestesia ¿no? y que y que empiece a ver y a escuchar de verdad y una cosa que yo te quiero compartir mira yo soy súper mental ¿no? entonces he llegado hace hace unos 10 días he hecho un giro de vuelta en mi espiral de evolución y he decidido pensar lo necesario pero sobre todo sobre todo ponerme a sentir sobre todo a sentir entonces me pillo es uno de mis nuevos propósitos es como una un atributo más de mi propósito es centrarme en sentir organizar lo necesario para la vida diaria pero sobre todo sentir porque perdía mucho tiempo pensando encontraba cosas pero sobre todo sintiendo es cuando más claridad tengo fíjate bueno primero me ha encantado lo de la vuelta que has dicho luego si da tiempo tensión una cosa pero es que cuando estamos hablando aquí de cosas de tu propósito de conectar contigo y demás esto es más físico de lo que parece yo siempre digo a las personas oye ¿qué estás sintiendo de esto? porque si no la gente va a la enreditis pero en tu cuerpo ¿qué te está diciendo? es que me está aquí la garganta no sé qué oye pues mira a lo mejor es que la garganta estás bloqueando decir algo es que el cuerpo de verdad nos da tanta información que bloqueamos y que no escuchamos es decir si nos paráramos a respirar alguna vez al día parar a respirar y ser consciente de que respiramos lo más consciente de que estamos respirando si escucháramos nuestro cuerpo no es que tengo la espalda cargada no te estarás echando más cosas a la espalda de las que tal el estómago no sé qué ¿por qué me dan las rodillas? pues porque no eres flexible estás siendo muy rígida en tus planteamientos relájate y te hablo por mí y mis rodillas pues te creo que me tienes más porque andas así y dices es que no puedes es que las rodillas entonces digo venga Miriam auto-coaching digo tal, tal, tal y es cierto que en cuanto descubres eres rígida por protección por inseguridad entonces cuando te rindes y sueltas el control desaparecen los dolores desaparecen tal cual ¿quién quiere estar en el directo? perdona sí Eladio quiere y Maricona ¿está lo que? hola ya seguimos que te decía si nos damos cuenta yo por ejemplo ayer tenía también otra sesión de una persona que tenía unas cargas emocionales tremendas y hablamos de esto y al final con el trabajo que hacíamos de mentoring al final me ha desaparecido el tema físico que tenía claro porque ha soltado lo otro ha soltado la emoción y es que desaparece la parte y aquí no estamos hablando de paramedicina ni de cosas de esas es que estamos en las cosas que la gente lo experimente que no nos crea nada de lo que estamos hablando decir que esto va de que aquí yo siempre digo que nadie me crea absolutamente nada sino que pruebe que experimente que escucha su cuerpo es que es una máquina perfecta que está diseñada para estar sana el cuerpo está diseñado para estar sana hemos nacido para ser felices y para ser conscientes de que el cuerpo tiene autosanación si así lo decidimos me dice Maichel que como se rinde como uno se rinde pues desde mi punto de vista después de que estoy exhausta ya de luchar y de apretar para que las cosas que no ocurren ocurran es cuando yo me rindo y suelto el control porque no puedo más confía en que hay algo mayor que tú que te va a decir cuando tú sueltes yo te voy a estar ayudando y te dan te dan señales te dan pautas te viene a través de una persona de una llamada de un libro de una película de una sorpresa en cuanto nos alineamos con nuestra esencia y dejamos de controlar ¿sabes? por la autoexigencia la puñetera autoexigencia entonces es cuando viene la rendición suelto y confío simplemente decídelo decídelo ya a partir de ahí ya tiras una carrera casi ganada cuando lo decides sin duda a ver para mí hay un libro que recomendaría a cualquier persona que se llama Experimento Rendición buenísimo buenísimo de Michael sí sí señor después de rendirme de experimentar mi rendición me vino ese libro porque me vino así de bruces y me lo devoré y es un libro en el que ves como alguien desde el ámbito empresarial que a veces pensamos que esto es solamente gente que está en el desarrollo personal el ámbito espiritual esto es un tío que es un empresario y como nos muestra que incluso en ese terreno que es el que parece que tenemos que tener más control nuestro plan de negocios tal incluso desde ahí desde lo que antes ponía ahí Aida de de la vida sabe más dice sí a ver vamos a ver si yo con mi historial yo con mi currículum queda claro queda claro que mejor que me fie de la vida pero no así hay una parte de aquí de mi ego que dice que no déjate que yo controlo pero luego dice pero chaval mira tu historial mira cómo te ha ido y entonces mejor déjalo a la vida y ahí es donde y es una decisión es que lo has dicho tú cuando alguien pregunta por antes oye estoy tomando una decisión yo soy una una palabra que yo he creado que se llama de repente porque sí y que soy muy pasional y aprovecho los momentos cuando se me me plantea entonces tengo aquí una persona a mi lado que es una grandísima amiga del alma y me gustaría mucho que nos contaras cuál es tu propósito ven para acá si me lo permiten ¿verdad? por supuesto de repente porque sí de repente porque sí y con gente está muy bajita hija se llama Dori hola no doy el nombre perdona es Dori hola Dori hola Dori de Nemo y un poco de pistola Dori cuál es tu propósito ¿lo sabes? mira mi propósito ahora mismo es hacer feliz a todos los que tengo a mi alrededor mi apasión Miriam llegó a mi vida y fue como un regalo y he aprendido muchísimo de ella y hablando del Ikigai del libro de Ikigai cada momento es tan importante y vivir vivir y tener tu propósito de vida es fundamental y ahora yo estoy relajada quiero hacer muy feliz a los demás ¿y te dedicas a las charlas de la gente? bueno pero son charlas profesionales porque ella se dedica al tema de la belleza de la estética ¿no? de los dientes bueno gracias a ella yo tengo mi piñata que ella me hizo me hizo una vamos un trabajo maravilloso bueno ella su equipo y desde entonces nació una amistad una amistad me ha preguntado Ori ¿tú eres feliz? yo sí soy feliz hombre tengo mis altibajos ¿no? pero procuro ser feliz te pregunto esto porque a veces hacemos el trabajo al revés y hay gente que dice no yo vengo aquí a ayudar a los demás pero no se ha ayudado a sí mismo entonces yo estaba convencido de que me ibas a responder eso porque yo sé que tú puedes hacer felices a los demás porque tú ya has trabajado todo eso a nivel interno y a veces damos a los demás sin haber todos llenado nosotros primero ¿no? y yo creo que esa es la la clave es que sabes lo que pasa si no es mentira a ver que puede haber muy buena intención y ocurre que hay mucho muchas personas que se dedican pues a trabajar el desarrollo personal el crecimiento humano sin haberse preocupado de sus heridas entonces mi pregunta es ¿cómo puedes curar mi herida si tú la tuya todavía no te la has curado? mira yo cuando lo primero que trabajamos en el en el reto este de siete días son los ejercicios de autoconocimiento les digo por qué porque si tú no te conoces a ti mismo el propósito que vas a descubrir seguramente no sea el correcto ¿por qué? porque va a ser el propósito que te han dicho que tenía que ser tu propósito esa vocecita de tus padres o de la sociedad ¿no? entonces lo primero es decirte mucha verdad para decir mira me va a doler un poquito porque conocerte a veces duele que hay que quitar mucho personaje y hemos invertido mucho en el personaje y rascando eso es cuando de verdad puedes encontrar tu propósito porque lo demás he encontrado en mi propósito que es ayudar a los niños de África pero a ver si a ti los niños te dan alergia si no has pasado de Albacete para abajo ¿cómo puedes decir que soy? entonces esa fase de decirnos verdad que es tan importante ¿no? que es decir mira yo con mis miserias con mis cosas ese es el que soy ya está y eso es a lo que he venido entonces ya con lo que yo he aprendido lo que puedo enseñar a otros es lo que conecta Ángel la verdad y la transparencia de que yo soy con todas mis lufes y todas mis sombras y precisamente porque me conozco tanto y porque me amo y porque me acepto y porque me celebro y me respeto por eso puedo entenderte a ti porque me puedo poner en tu piel en este momento de mi vida me equivocaré en muchas ocasiones pero me equivoco desde otra conciencia y eso mola mucho porque te da un plus de humildad y honestidad para revisarte constantemente oye Dori luego me das la decisión de la clínica que yo quiero vale podemos lo dices más blaquitos principito principito la rosa la rosa el principito está estupendo la rosa la rosa te quiere como estés tú sabes que la rosa es absolutamente enamorada de ti el principito bueno vamos a resumir porque esta gran mujer que me ha traído a este lugar paradisaco que luego te digo en privado ay sí sí me ha empezado a comer y entonces nos está esperando una comelona vamos a cortar ya resumen invita a la gente a que se apunta a que también descubran el propósito con vosotras y venga exactamente pues Ángel María os está ofreciendo este reto maravilloso de encontrar tu propósito de forma gratuita os metéis en mi bio le apretáis al link street y ahí podéis entrar y fascinaros y bueno pues ya me encantaría que me contarais la experiencia como ha sido de todas formas si Ángel ya me lo contará y estaré yo al tanto ¿vale Ángel? muchas gracias eso que se apunten nos veremos lo he estado escuchando y ha sido un placer de verdad has visto muchísimas gracias que la vida nos la podemos hacer fácil no absolutamente ¿no te da la sensación de que Ángel huele muy bien? sí y transmite transmite mucha paz olem qué bonitas oye pues un beso a mis dos niñas aquí ahora mismo de este instante preferidas tú qué serías tú qué serías pues no lo sé una dama madrina ¿qué? ¿tú crees? sí tiene pinta de la madrina una dama madrina una dama madrina y el piso y el principito sí tiene pinta oye corazones que disfrutéis de la comida hablamos por privado y estamos en contacto gracias gracias un besito precioso gracias aprieta la boceta para salir cuelga la entrevista si yo luego la la cuelgo y te mando el link un besito gracias Dari chao a ver si ya está Ángelote se nos ha ya está saliendo Ángel y creo que nos hemos quedado tú y yo solitas en la red bueno pues qué bonita qué bonita juntura hemos hecho con todas vosotres madre mía luego voy a colgar un reícono de vosotres y todes y cosas de esas que escúchame que gracias por estar ahí por seguirnos por conectarnos por sentiros y por apostar por vosotros y vosotras mismas no hay tiempo que perder así que si no tienes tu propósito definido arrejúntate al reto gratuito de Ángel María a través de mi bio y ahí os haré un seguimiento ya que estamos para colaborarnos que tal Pilar un besito gracias Pilar por tus palabras hechizo hechizo de cala ay que guay hechizo de los hechizos son buenos claro los hechizos son funcionan mucho Yolanda un besazo muy grande voy a editar ahora este directo y lo subo Velvet Moon vamos a abrazarles venga un abracico de estos sentidos así respirados de lo bueno de lo bueno con perfume de amor y de bondad gracias a todos feliz miércoles chao gracias 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 gracias